1, 2, 1, 2 Tenía sueños de grandeza de ser millonario eterno Me casé con el dinero y hasta le pegué el cuerno La muy bien play de este que me levanto hasta que me acuesto Estoy puesto pa' esto, voy a mí y mi vida ha puesto No querían, pero me sacaron el rebelde Me entiendo el porqué, hasta mis supuestos panas se muerden Pero mis ojos rojos reflejan coraje, cabrón Que si me estoy viendo, corazón, ahora todo lo veo verde Mi deuda salga, amigo, me cambiaron por faldas Me comí tiempo con esta, pero lo bueno se tarda Yo soy de Ponce, donde quiera que voy, donde quiera que estoy Y he sentido como mi propia ciudad me dio la espalda Desde que tempo volvió, el género cogió brillo Ponte a pensar, regresó el maleanteo y el oro amarillo Todo el mundo comenzó a cantar rap con fronte a era Todos hicieron su choli y hasta volvió la tiraera Pero no, para muchos me quedé en el pasado Me tenían miedo, me hicieron campañas asustados Si regresó el pasado, estuvieran cogiendo cantazos Ustedes no quieren ese tempo y yo no estoy para trazo En estos tiempos ya más los cuales ya se escuchan los fagazos Y si yo no volvía, estuviesen haciendo el sobrepaso Ahora todos son ti en esto y ti en los otros Pero quien fiesta lo hizo primero Y no me molesta por los hijos, siempre siguen al padre Floy y Álvarez, mamá me la pinda y cagate en tu madre Fíjate que lindo deseado